la joven está tapadísima, la joven está aquí, alguien tiene para picar ¡Oh amigo, las mantanas! ¡Tengo el roque arriba, tengo el roque arriba! ¡No tengo pico, no tengo pico! ¡Ahí, tú, yo, yo, pica acá! ¡Yo, yo, yo, atrás tuyo, pica acá! ¡Aquí, aquí! ¡Uy, tengo una espada con que está perro! ¡El bloque de acá también, el bloque de acá también! ¡Quien tiene un pico, aquí, tiene un pico! ¡Ahí, ahí, perfecto, vamos para el repot! ¡Vamos para el repot! ¿Dónde está el repot? ¿Dónde está el repot? ¡Acá! Para el norte ¡Ah, ya le ponemos! ¡Vidió el repot! ¡Empieza, empieza! ¡Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen! ¡Tira el bar, tira el bar, tira el bar, tira el bar! ¡Tres hermosos vatoputazos! ¿Sí? ¡El bar, doula! ¡Acá está, acá está! ¡Curado! ¡Cuidado con el ammo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Curado, cuidado! ¡No, amigo, güey, a tres FPS! ¡Vamos a hacer back taps! ¡Eh, eh, eh! ¡T�ı se me fait�… ¡niven vas, corre! ¡Temkan, vueltas, guay! ¡Me duren, buenompren! ¡Nueven dinero pa' vestir bomba! ¡P lot! ¡ Adele malopotros! ¡W Г저 Gaming! ¡Aquí en total, vale! ¡De malop, gente, hago nada! ¡Sch heroin! ¿Dónde es el bar? ¿Dónde es el bar? ¿No? ¿Dónde es el bar? ¿Dónde es el bar? ¿Dónde es el bar? ¿No? ¿La de la gente es un parón? No ¿Tú estás contento? ¿Supaya? ¿No? pero no lo sé la vida insana vacila maneguear ándame en busca de cliente porque nadie aquí regala el cash hey 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 nada que ver no digo mentiras soy buena persona y también porquería depende con quien yo me cruce en mi vida mientras me critican yo fumo la esquina soñando que llegara a la frontera por ahora desde lejos miro la cima pero les advierto que voy en su vida y no me creo que es muy grande y eso es de macho con dos huevos gigante mientras anda borracho casi chocasta fumando maría no hago mal a nadie trapeando con un ritmo perseverante no existe manera que no a la barra expleto muerto fue asesinar ha sido asesino ahí hay agarren todos el que tiene el foco ese está adriñado no lo veo no se vende agarra el barra agarra el barra Vente mierda agresiva, vente, vente, boludo. Ya, quiero, quiero demasiado dinero. Quiero, quiero demasiado dinero. Párate del robot. Pelé, 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 pelé. Peléo, peléo, peléo hacia el arroz. Tío, boludo, esta es la mierda. Murió. Joder, ahora lo tengo solo. Joder, esta es la hermana. Esta es la hermana. Estaba con el estipete. Estaba con el estipete. Estaba con el estipete. Estaba con el estipete. El fondo tiene mínimo 18,5. Oh oh, hola. Esta es la hermana. Este es el focus, el focus. Vaya, William. El de la H va con timer. Está ayudando, eh. Me está haciendo. Este es el que está haciendo. que va, que va, que va que va, que va que va, que va se ve si si ok bien que un ¡Eeeeh! ¡Me parezco! ¡Misos de nuevo! ¡Pero igual! ¡Eeeeh! 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 ¡Pegirle a la dirección contra él a la casa! ¡Pero primero reserva una cita! ¡Adelante able con esa señorita! ¡Que tal vez le pueda ayudar como guía! ¡Ya! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Dale, Yuke! ¡Negro, tu puedes! ¡Si capeas, no sé! ¡Ok! ¡Si capeas... ¡No sé! ¡Mamelo! ¡Pero pentejue! ¡Defu! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Nos dijo que venían. ¡Te dije! ¡ISAQUENCITINJO! ¡Eeeeh! ¡OLEES DIGA DESDE DICHO! ¡OLEES DE DICHO! ¡NORETE! 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 ¡WOLTEA! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ah, la que estaba antes! ¡Túres! 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 ¡Cambie, cambie! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Estás en el medio de mi camion! ¡Norway, Norway, Norway! ¡No! ¡Me lo quiero, bro! ¡Yo que lo pego! ¡Quédate en una imbécil! ¡Está aquí en un lado! ¡Está aquí en un lado! ¡Tú lo quedate en una y ya! ¡Bloquearon ya! ¡Está aquí en un lado! ¡Está aquí en un lado! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ya! 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 ¡Pelen! 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 ¡Eche! ¡Ahí está muerta, pa! ¡Vamos a darle! ¡Dijo a Luigi que la comunica! ¡Uy! Creo que ya morí, ¿no? ¡Ah! ¡Este culiao! ¡Ya me lo maté dos veces! ¿Te la guiaste, este? ¡Sí! ¡Y sale! 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 ¡Y sale!